Otra utilidad muy importante de JavaCollections es que se permite ordenar de una forma directa sin necesidad de que andemos programando nosotros un algoritmo de ordenación. Para esto vamos a utilizar el ejemplo desarrollado en vídeos anteriores, vamos a llamar un método que sea de ordenación. Tenemos ya una ArrayList que vamos a utilizar para la prueba que ya ha sido cargada si ejecutamos este código con 9 películas que realmente son 3 repetidas 3 veces, pero nos va a valer para la ordenación. Y vamos a llamar a esto ordenar y le vamos a pasar la lista para que la ordene. Voy a hacerlo aquí mismo, si lo tenemos cerquita, static, static void, ordenar y recibe una ArrayList de pelis al que podemos llamar también L. Bueno, fijaos que la ArrayList dentro de las clases de JavaCollections directamente tiene un sort. Pero este sort tiene un compadrito que hablaremos luego que nos lo puede hacer un poco más difícil de entender en primer lugar. Así que antes de utilizar el sort de la ArrayList hay una clase de utilidad que se llama Collections en Java.util que también hay que importar. Que tiene un sort y este sort va a valer para cualquiera de las estructuras de JavaCollections. Fijaos que tiene list. List es un interfaz que la clase que lo implementa más habitual es ArrayList, pero hay otras clases como LinkedList que también lo implementan. Cualquier lista de JavaCollections se puede ordenar. Entonces se puede ordenar directamente pasándole como parámetro a ese sort. Es decir, ordenar una lista de tipo ArrayList va a ser tan fácil como llame la Collections.sort. Y fijaos que si hago un SISO directamente después de esto, ya tengo la lista que tenía antes ordenada por títulos. Como hay tres elementos iguales, pues me van a aparecer estos tres, que son los que empiezan por A, después los tres que empiezan por G y después los tres que empiezan por R. Fijaos lo fácil que hemos ordenado una lista. ¿En función de qué he ordenado esta lista del sort? Pues la he ordenado porque la lista L es de Pellis y Pellis responde a un interfaz que es comparable de Pellis. Es decir, el método compareTo es el que ha determinado el orden de la lista. Si esta lista no tuviera método compareTo no podría haberse ordenado y habría generado un error de ejecución. De acuerdo, de hecho simplemente quitando el interfaz, voy a quitarlo provisionalmente para que veáis lo que ocurre. Si quitamos el interfaz, bueno, quitamos el método, vamos a comentarlo también. Simplemente quitando este interfaz, fijaos que el Collections.sort ya me está dando un error de compilación. Me está diciendo que el método sort no es aplicable porque Pellis no es un elemento ordenable. Entonces, voy a deshacer los cambios, pero no estos. Voy a deshacer los cambios de Pellis. Voy a volver a implementar comparable para que esto vuelva a compilar. En resumen, solo se puede hacer un sort de un elemento que es comparable porque si no es comparable el sort no sabría por qué comparar y no se puede ordenar, como hemos comentado alguna vez, no se puede ordenar algo que no se puede comparar. Bien, hemos comentado entonces, la lista se ordena en función del comparable, pero claro, a veces me puede interesar ordenar esta lista por algún otro criterio. Imaginaos que lo quiero ordenar por orden alfabético inverso. Como este compare2 devuelve directamente la comparación entre el nombre y el nombre del segundo argumento, me lo va a ordenar por orden alfabético. Pero si quisiera ordenar por orden alfabético, podríais pensar, bueno, pues cambio el compare2. Pero claro, este cambio de compare2 afectaría a todos los programas que utilicen nuestra peli. Y esto pueden ser un montón de programas que ya estén funcionando, que estén ordenando y que estén ordenando por orden alfabético y que no quieran ser cambiados porque ahora nosotros en un programa particular queramos ordenarlo de otra forma. Entonces, aquí me planteo el siguiente problema y si quiero ordenar de distintas maneras, ¿cómo lo hago? Y ahí es donde entra en juego una segunda sintaxis que tiene el sort de collections, que también enlaza con lo que comentábamos al principio, de que hay un sort que tiene que ver con el propio arraylist, que tenía un comparator. Fijaos que aquí, además de pasarle la lista, podemos pasar también un comparator. Comparator que recibe un tipo que tiene que ver con el tipo t, el tipo nativo que tenga la propia lista. Es decir, si quiero ordenar listas de pelis, pues tiene que ser comparator de pelis. Vale, esto funciona más o menos así. Aquí tengo que pasar un segundo objeto que todavía tengo que definir. Esto es un comparador, vamos a llamarle. Entonces, tengo que definir un comparador. Entonces, para eso me tengo que definir una clase que sea una comparadora. Comparator, ¿qué es? Comparator es un interfaz que se define de acuerdo a una clase. Es un interfaz genérico. Si quiero comparar pelis, tengo que definirlo con la misma clase base, igual que el arraylist es el pelis. Si quiero poder ordenar las pelis por otro criterio, tengo que definir el comparator por otro criterio, por el mismo criterio, que sea el comparator de la clase base peli. Y claro, esto me va a obligar a definir una clase que implemente esta interfaz. Entonces voy a llamarla comparador1 y vamos a crearnos una clase que implemente esta interfaz. Comparador va a ser un comparador de pelis. Implementar una interfaz, pues como siempre, fijaos que no es comparable, sino que es comparator. ¿Qué diferencia hay? Una clase que implementa comparables se puede comparar, una clase que implementa comparator se puede utilizar para comparar entre sí dos objetos. Ahora vamos a ver cómo funciona, porque si yo le digo a Clipsy que me ayude con el método que me falta aquí de... Bueno, primero para importar la clase comparator y luego que me ayude con el método que falta, fijaos en la característica. Esto es un compare, pero no es un compareTo, y fijaos que no recibe un argumento, sino que recibe dos. Es decir, el compareTo desde dentro de la clase puede comparar un objeto con otro. El comparador desde fuera de la clase puede comparar dos objetos entre sí. Lo cual es muy útil, porque no vamos a tener que tocar la propia clase. Es decir, sin cambiar la clase peli, podemos definir un comparador de pelis que sea ajeno, que sea independiente de cómo el propio comparador natural de pelis, que es el que tiene el compareTo, funciona. Entonces, aquí podemos comparar las pelis como queramos, aunque no sea de la manera natural de las pelis. Por ejemplo, podemos compararlas en orden alfabético inverso. Entonces, simplemente pondríamos el nombre de la película inicial comparado con el nombre de la película final. Y si queremos hacer que lo sea alfabético inverso, pues invierto el signo. O también podría hacer arg1.getNombre con Perchuk o arg0.getNombre, que oficialmente es lo mismo, invertir los operandos de la comparación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un comparador que me compara películas, pero por otro criterio. Entonces, ese comparador se lo puedo pasar a esta Collections.sort. Y fijaos que si ahora reproduzco la visualización. Pero después de esa comparación, tengo exactamente el orden alfabético inverso. ¿Qué ventaja tienen entonces los comparators? Que pueden funcionar de maneras independientes a la clase original. Y además que puede haber varios, porque igual que defino este comparador 1, que ordena por nombres en alfabético inverso, voy a crearme una copia de esta clase, lo voy a llamar comparador 2. Y este comparador 2, por ejemplo, me va a ordenar por años de película, por años de producción. Entonces, puede ser que el año de producción sea diferente. Si el año es distinto. Entonces, directamente devuelvo la que tenga menor año. O sea, comparo directamente los años. El año es un entero. Entonces, para comparar el entero no puedo usar un Comperchuk. Vale, esto, supongo que veis que tiene sentido. Yo tengo el int, no puedo hacer int.comperchuk. Porque el int directamente se compara. O sea, directamente lo que hago es comparar un int con otro como. Pues 5 comparado con 7, cuando es menor 5 que 7. Pues directamente se suele utilizar la resta. ¿Esto qué me va a devolver? Me va a devolver un negativo. Si el primer argumento es menor que el segundo. Positivo si el primer argumento es mayor que el segundo. Y 0 si el primer argumento es igual al segundo. O sea, exactamente lo que queremos. Por eso, la definición de la comparación, que originalmente en informática era menos 1, 0 y más 1, se ha solido extender en los lenguajes, como Java, a que es negativo, 0, positivo. Porque así comparar dos enteros es tan fácil como restarlos. De manera que esto, si los años son distintos, me ordena primero a las películas del año anterior y después a las películas del año siguiente. Pero si los años son iguales, entonces sí que tengo que ordenar por nombres. Entonces mantengo el criterio. Bueno, en este caso lo voy a hacer por en alfabético. Lo voy a quitar el menos. Mantengo el criterio del año. O sea, si las películas tienen distinto año, lo ordeno por año. Si las películas tienen el mismo año, lo ordeno por nombres. Esto es muy típico y es una ordenación por dos criterios. Entonces hay un criterio inicial, un criterio predominante, que es el año de la película. Si el año es distinto, directamente la película es anterior. Y solo si el año es igual, entra el segundo criterio, que es la ordenación por nombres. Entonces, si ahora repito este proceso del comparador con el comparador dos. Voy a hacer exactamente esto mismo, pero con el comparador dos. Y le hago un sort de L con el comparador dos. La visualizo después de ese sort. Y fijaos que tengo ahora la misma lista ordenada por las pelis del año 2018. Green Book es de 2018. Roma también es de 2018. Luego entre ellas me ordeno alfabéticamente. Primero las G, luego las R. Y después la de 2019, que está en este caso las tres de 2019, que tienen el mismo nombre. Luego en ese caso los tres son iguales. Aparecen los tres seguidos. Este comparador también lo podríais haber utilizado directamente con la lista. Porque el propio ArrayList tiene un método sort. Pero necesita un comparator. Es decir, nosotros podríamos hacer también directamente esto. Y ordenar cualquier ArrayList directamente con un comparador. El uno, el dos, el que queramos. O sea, esto digamos que es una alternativa a hacer Collections.sort. Pero Collections.sort, como habéis visto, permite ordenar de las dos formas. Por la ordenación natural que tenga la lista. O por la ordenación con un comparador externo que podamos implementar de distintas formas. La ventaja del... O sea, ¿por qué el sort en el ArrayList te obliga a poner un comparador? Es porque un ArrayList no tiene por qué estar definido sobre una clase que sea comparable. Que sea comparable. Con lo cual perfectamente podríamos ordenar una clase que no sea comparable utilizando un comparador. Porque como hemos dicho, como el comparador es externo, ni siquiera necesita que haya un comparable. O sea, si tuviéramos una clase base para un ArrayList que no fuera comparable, podríamos ordenar también esa lista. Como con un comparador externo. O sea, si tuviéramos un comparador. O sea, si el testimonio squaredios es un comparador. O sea, si estoy registrando un comparador, es un comparador sin disagree.